Tema nuevo, éxito nuevo, estos señores salió apenas ayer del horno, así que está bien fresquecito para que ustedes lo bailen, lo gocen al estilo único de sonido zombie, ok? Así que, damas y caballeros, iniciamos el cotorro, este tema se va para mis carnalitos para mis carnalitos de carnitos y toda mi gente de Cuauhtla Morelos Los quiero Los quiero Vamos y caballeros, ya lo escucharon, esto tiene ritmo, tiene sabor, así iniciamos sabroso, dice Los quiero Vamos a empezar a velar Los quiero Venga dice Tema nuevo, éxito nuevo Bailamos Échale sabor sabroso, dice Para la mariposa Saludo es Que vino a calentar el asiento, dice Cidades Venga sabor Y las estrellas del éxito Ándale, dice A nuestra amiga Alexandra Y va para atrás, chamaco, porque yo quiero ver toda la banda bailar sabroso Los quiero Venga el sabor Venga dice Venga dice Venga por mi carnalito DJ Jaba Tocha la banda dice Sabor Bailarle sabroso Y el saludo es Así iniciamos Así iniciamos Venga dice Venga dice Y las estrellas del éxito En Nueva York Saludos especiales, dice Para publicidades Silver King Esta noche para publicidades Silver King Sonido Vamos a bailar Con el som Sonido La cumbia bien caliente Yo la seguiré bailando Los enfermos van llorando Así iniciamos señores Bienvenidos Todo el mundo va gritando Que bueno que está el pandango Todo el mundo va gritando Que bueno que está el pandango No nos vamos a bailar 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 Vienen los corridos Viene la música norteñita Música tropical Hoy se baila y se escucha de Tocho Polocho Para DJ Java Hoy con sonido zombie dice Simón y Simón ese Tocha la banda Toda la banda Yo también los quiero Yeah Tema nuevo, éxito nuevo, sí señor Para mi carnalito Javier